BOLUDO ¿Qué es esa mierda? BASEL GUEST BOLUDO, NO TOQUÉ LA ROCA QUE TIRA LA ROCA QUE TIRA ¿WTF esta cosa? Bombardero Vámonos Aparte, aparte No toquen lo que le toca Esa es un bombarde BOLUDO, FUK Güey, que épico es ver un monstruo nuevo BOLO, 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 BOLO Casi me mata, casi me mata A ver BOLUDO, BOLO, BOLO, BOLO BOLUDO, BOLO Grande Fum